Dios quiere que cada vez más tú te arrepientas. La gente dice, pastor, hay que arrepentirse una vez porque Dios te perdonó de tu pecado. Es verdad, tú eres salvo una vez cuando tú le entregas tu vida al Señor. Pero de ahí en adelante, por los próximos 30, 40, 50 años que tú ibas, tienes que arrepentirte toda la semana. No por miedo a perder tu salvación, sino para tener la salvación que Dios quiere que tú tengas. Pero hay unas implicaciones espirituales bien poderosas que yo quiero que tú veas en el día de hoy. Mira lo que dice, una vez más, ve allí a Juan capítulo 15. Y veamos unos versos nuevamente, donde la palabra del Señor nos muestra lo que Él quiere hacer con nosotros y que Él quiere que tú y yo tengamos claro en nuestros corazones. Juan capítulo 15 dice, el verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Señor, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Varias cosas que yo quiero que tú te lleves en tu corazón en el día de hoy. Número uno. Tú y yo somos los que escogemos si somos rama para la leña o rama para dar fruto. En la Biblia las ramas funcionan para dos cosas, para leña o para fruto. Si te cortan es porque lo que eres es leña y te vas a quemar. Hay leña que es mala y se tarda en quemarse, pero de que se quema, se quema. Porque el que no da verdadero fruto no sirve para nada. Punto y se acabó. Y tú tienes que acoger en el día de hoy, o soy leña o soy rama que da fruto. Y la decisión es muy sencilla. Si quiero dar fruto, tengo que permanecer en él. No hay nada complicado. Tengo que permanecer en el Señor. Tengo que permanecer en su palabra. Tengo que permanecer en comunión con él. Es una decisión tuya. Él le dice, si permaneciéreis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que querréis y os será hecho. Si permanecen en mí, van a dar fruto. ¿Quién tiene que permanecer? Tú. Eres tú quien tienes que decidir permanecer. Y la decisión es muy clara. Dos futuros tú tienes, posibles. O leña o rama que dé fruto. Mi oración es que hoy tú seas de las ramas que dé fruto. ¿Cuáles son los frutos que nos habla la Biblia? Hay tres frutos muy claros que habla la Biblia. Número uno, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu lo habla en el libro de Galatas capítulo 5, donde nos habla de la conexión con el Espíritu Santo y nos habla de nueve manifestaciones de ese fruto que nos habla del amor, del gozo, de la paciencia. Cuando tú permaneces en Dios, el fruto del Espíritu comienza a manifestarse de adentro de ti y de repente mientras tú vas permaneciendo en Dios y Él en ti, su palabra, y vas poco a poco creciendo con Él y en Él, hermano, ese fruto comienza a manifestarse en tu vida. De repente ya tú no tienes alegría, ahora tú tienes gozo. No necesitas nada de afuera que te dé alegría porque tienes el gozo del Señor en tu casa, en tu hogar, en tu vida. Antes necesitabas ir al cine. Antes necesitabas ir de vacaciones. Todo eso está chévere. Pero ya tú no necesitas nada de eso. Antes necesitabas ir a un restaurante para ser feliz. Antes necesitabas hacer tal cosa, comprarte algo para sentir un momento de alegría. Pero cuando tú estás conectado con el Señor, esas cosas son chéveres y son la ñapa. Tú le añades, le dices gloria al Señor que me lo dio, pero algo dentro de ti comienza a manifestar ese gozo, esa paz que hay en tu interior. Por ejemplo, los que tenemos desarrollado poco a poco el fruto del Espíritu, porque no soy perfecto, pero vamos ahí, no tenemos tolerancia. Tenemos paciencia. Tolerancia es una cosa, paciencia es otra. Tolerancia es soportarte como eres y olvidarme y simplemente tener tolerancia con lo que está pasando en el mundo y no querer cambiarlo. Paciencia es seguir trabajando sabiendo que va a haber resultado y que va a haber cambios en esta tierra y que va a haber cambios en esta vida y que si sigo trabajando poco a poco, poco a poco, poco a poco, Dios se va a encargar de transformar todas las cosas. Así que los cristianos no debemos tener tolerancia, los cristianos debemos tener... Pero ¿sabes cuánto tienes que tener tú del Espíritu Santo para tener paciencia? Una paciencia terrible en tu interior. El mundo quiere tolerancia, Dios nos da paciencia. El segundo fruto del Espíritu que nos habla la Biblia lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 5, me parece que el verso 8, donde la Biblia habla de que tú y yo debemos dar frutos de arrepentimientos. El fruto del arrepentimiento a través de toda la Biblia no es el momento únicamente donde tú te conviertes, sino cuando de tiempo en tiempo te das cuenta que hay algo que tienes que cambiar en tu vida y lo arreglas. Y lo arreglas. Dios quiere que cada vez más tú te arrepientas. La gente dice, pastor, hay que arrepentirse una vez porque Dios te perdonó de tu pecado. Es verdad, tú eres salvo una vez cuando tú le entregas tu vida al Señor. Pero de ahí en adelante, por los próximos 30, 40, 50 años que tú ibas, tienes que arrepentirte toda la semana. No por miedo a perder tu salvación, sino para tener la salvación que Dios quiere que tú tengas. Porque toda la semana tú vas a realizar, no debo seguir pensando de esta forma, no debo seguir viviendo de esta manera, no debo seguir mirando así, no debo seguir... Así que toda la semana todo el mundo tiene que arrepentirse. Todo el tiempo tenemos que arrepentirnos. Son esos pequeños ajustes que tenemos que hacer en nuestra vida. Esos pequeños cambios que tenemos que ir poco a poco. El problema no es que tú falles, el problema es que no te arrepientas. Y el problema es que hay gente que quiere que en el Señor tú los aceptes todos sin ellos arrepentirse. No, no, tú lo que tienes es que seguir luchando toda tu vida, poco a poco, y mostrar el fruto de arrepentimiento. Toda la semana, toda la semana cada vez que te venga acá, debes estar mirando qué cosas hice mal, qué tengo que arreglar, qué tengo que cambiar, qué tengo que mejorar, ir poco a poco haciendo los ajustes para que Dios te lleve al lugar que Él te quiere llevar.